y párate para que tú que te pares te dije que te pares tú 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 si yo me paro tú te paras si me para te voy a romper la madre esto es lo que quiero ver yo jaja sigues dolida porque me comí a tu marido ya no estoy dolida porque ya veo lo fea que eres más fea que tú no puedes existir dos personas bájate estúpida para que tú veas quién soy de verdad la última vez te di en la cara y no hiciste en nada párate para que veas lo que te voy a hacer y párate tú eres bla 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 tú eres boca nada más yo soy que déjame recargar a 40 te veo en mi otro día libre que deje la estufa prendía para la próxima no te voy a dar break dímelo mi gente si te gustó el vídeo déjale tu like comenta tu parte favorita y quiero dejarles saber también que voy a estar el próximo sábado 18 de marzo en tampa florida toda esa gente que no ha comprado sus boletos puede entrar a las historias de ministerio y conseguir los boletos la vamos a pasar en la madre estando comedic y clase de viaje level opa